¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos aquí en American Track, temporada 1, episodio número 28 Y mirad como galopan esos caballitos libremente por el desierto En fin, vamos a empezar Esperad que deje la palanca de camions un poquito alejada Vamos a encender el camioncillo Ya tengo seleccionado un trabajito de World of Tracks Que vamos a ir hasta la ciudad de Beish A la ciudad de Chiquito de la Calzada Por lo que... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Espera! 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 Por aquí no es... ¡Por aquí! Vale, pues como os digo, a la ciudad de Chiquito de la Calzada O sea, güey de Beish ¡Joder! Bueno, pues... Sí, es malo Vamos entonces a por la carga Y a ver qué temita sacamos hoy Porque la verdad, eh... Hazme un poquito falto de inspiración hoy Como podéis observar Vale, de ser, si cambias bien las marchas, pues de puta madre Hemos sentido contrario, como siempre Vale, venga, vamos a hacerlo bien Que después os quejáis de que no simulo bien el juego Que no miro en los cruces Que no sé qué Y es que a veces no hace falta mirar A ver, se supone que cuando tú vas en distancia Y hay un cruce Ya ves si vienen coches o no No hace falta que tengas que girar A cojones Y después hay otra cosilla Que tendréis que tener en cuenta Aquí no es, ¿verdad? Sí Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta Que a ver, el ratón lo tengo en la mano derecha La caja de cambios la tengo Bueno, la palanca de cambios la tengo en la mano derecha Entonces, cuando llegas a un cruce y estás reduciendo No puedes hacer dos cosas a la misma vez No puedes girar el ratón Y, por ejemplo, mira Ahora que paro Cambio a la caja de cambios Y ahora sí puedo mover el ratón Es que si no Es un cristo Tú ya me diréis cómo hago Para mover las dos cosas a la vez O sea, no se puede Es imposible Vale, pues listo, ya listo Vamos a conectar esto Y arrancamos en séptima ¿O qué? Sí, porque en mi camión Ya sabéis que Y a veces me decís ¿Qué veces te quedas con la cámara mal centrada? De lógicamente Si estoy atendiendo al volante O a la caja de cambios Tampoco puedo mover el ratón Entonces A ver, son cosillas que a lo mejor No os dais cuenta Pero existen, ¿no? Y vale ¿Y por qué voy a Page? Es un trabajo corto Porque es la ciudad que me falta Por descubrir aquí en el norte Y ya que en los trabajos normales No tenía Sí, ya sé Ya sé que se me quedó enganchada Solo que me estoy haciendo el tonto Para que no os deis cuenta Pero bueno Seguramente os disteis cuenta Pero ya está No pasa nada Y como os decía Pues en los trabajos normales No me aparecía La ciudad de Page Y viendo en los trabajos De World of Tracks Pues sí, ¿no? Entonces pues decidí Hacerlo así Como siempre Ventana abierta Hoy no hace mucho calor Pero tengo la ventana abierta Así que si escucháis Niños o algo Porque Ya sabéis que tengo un parque Aquí al lado Y ahora están A todo lo que dan Pero bueno Imaginaros que la ruta Es de día Lógicamente Pero imaginaros que está encantada ¿No? Que se oyen voces de niños Y tonterías de estas Es así para darle un poquito más De ambiente ¿No? ¿No? En situación Estaría mejor de noche Porque quedaba mejor Pero bueno Los niños Pues digo El American Track Pues me coincidió De que era de día Ya que no tengo tema Voy a hablar de De los comentarios Que me dejasteis En el último capítulo Que era lo de las limpiezas De YouTube Y demás Bueno Todos coincidís Más o menos conmigo Que más vale Calidad Que cantidad Que es bueno Siempre lo he dicho Vale Aquí tengo que ir a 25 Bueno a 35 ya Y también es cierto ¿No? Volvemos a lo mismo ¿Para qué quiero Un millón de subs Si solo ven vídeos 100.000 por ejemplo ¿No? Pues más o menos lo mismo Solo que a mi escala ¿No? Para que quiero 23.000 Si solo me lo ven Como mucho 2.000 personas ¿No? O sea Se me hace un poquito absurdo Pero lo que más Más me ha llamado la atención Espera un segundo Sí ya lo sé Tengo el pitillo Sí Era 35 Ahí estamos Bueno ahora 40 Es la puta ley de Murphy Cuando pones el El cruiser Siempre te cambia la velocidad máxima Que es lo que me toca Mira ahora 55 Acabo de escuchar un Clac 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 Espero que no haya sido multa Espero Que haya sido El camión O no Ha de ser la Seguramente el pago del crédito Bueno pues lo que yo decía Y lo que más me ha llamado la atención Es Que bastantes comentarios Han coincido ¿No? Que Que mis vídeos De alguna manera Hostia ¿Y esto qué es? Tío Nunca Hostia Nunca me había Pues mira Me ha gustado para Para el screen Para la miniatura Mira más o menos A esta altura Ya que voy a pagar el pitillo ya Que total No sé para qué sigo con él Estoy conduciendo Pero bueno en fin Pues mira Es una cosa Es una cosa rara esto Tío No Para el otro De ese Es para el otro lado Exactamente Si acaso vamos a A bajarla un poquitín ¿No? Así ¿Os parece? ¿Os mola? Pues mira Esta misma No me lo pienso más Y eso Que coincidíais En la mayoría Que bueno Que mis vídeos Y doy gracias por ello Que es una forma De entreteneros De que se olviden Los problemas Y demás Que bueno Que a ver Que de eso se trata ¿No? De entreteneros Pero La mayoría coincide En eso ¿No? Y me alegra Porque Como muchos sabéis Sobre todo Los más antiguos Del canal Este canal Me lo hice Ya sé que me repito mucho Pero bueno Es para poneros en situación Que este canal Me ha servido a mí Para Para luchar contra mi ansiedad ¿No? Digamos que Que ha sido como Terapia Como lo dije También en su día La vez que me hicieron Un artículo En el periódico En el periódico De Oruense Llamado La región El título Era ese Un youtuber Que No me acuerdo Como era Youtuber Que usa youtube Como terapia Y es verdad ¿No? Y aparte De que a mí Me Me Como se llama Me ayuda Con mi problema De ansiedad También me alegra ¿No? Que al mismo tiempo Que a vosotros También Os Os Ayude Os despiste Os Haga olvidar Los problemas Porque es verdad A mí por ejemplo Cada vez que me Que me pongo a jugar Pues tío Parece que no Pero como que se me olvidan Los problemas ¿No? Aparte que se me olvidan Las cosas Porque ya sabéis Que tengo una memoria de pez Pero desgraciadamente Para los problemas Nunca hay Memoria de pez ¿No? O para un problema De ansiedad Pues nunca hay Memoria de pez Que es lo que toca Un poquito los huevos ¿No? O sea Te olvidas de cosas A lo mejor importantes Y de cosas Que son tonterías Que te hacen Tener ansiedad Pues resulta Que no Que no las olvidas O sea Soy un tío raro Macho Y Y eso ¿No? Y la verdad Que me alegra De hecho Creo que me decía Carlos Que había tenido Una etapa Pues bastante Supongo que Complicadilla Y tal Y que lo Que le hizo cambiar Su forma de ser Que lo hizo un poquito Como dice el áspero Y gilipollas Entre comillas No se quiera Insultar Al amigo Carlos Es lo que Él puso textualmente Y dice que Bueno Que gracias a los vídeos Pues oye Gracias al humor ácido Que tengo O al humor sarcástico O lo que sea Pues se parte el culo Y parece que el chaval Pues Perdón Por llamarte chaval Y parece que Que Carlos Pues Como que ha vuelto Como que está cambiando Otra vez Y eso pues oye Para mí es un halago Tío La verdad Sinceramente Que Que aparte de Entretener Oye Si puedo llevar a alguien Con problemas que tenga O tal De hecho también Me había comentado Una vez Un Un suscriptor Hace tiempo ya Hace bastante Que de hecho Ya no me volvió A escribir más Que tenía problemas En casa Que con sus padres Que él también Era un poquito rebelde Por Bueno Pues por problemas Que tenían sus padres Y demás Y que pues Viéndolo Mis vídeos Que Sentía mejor Que Que olvidaba Pues cosas Problemas Y Y Y lo creáis o no Para mí es un Es un super halago Tío O sea Sabéis que 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 en vez de servirme Solo a mí Pues que le sirva A más gente A más peña Entonces quieras o no Pues oye tío Eso te llena de De orgullo y satisfacción Como diría El 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 rey Se me hace que era aquí ¿No? Pues sí Era ahí Pero como siempre Como Sabes Como el vídeo Como el El viaje es corto Dije vamos a alargarlo más Vamos a pasarnos Un poquito De De Gasoil ¿Cómo vamos? A ver si me puedo meter Quería dar la vuelta aquí La daré en la gasolinera ¿No? Mejor Pues sí Casi Casi va mejor Casi Casi va mejor Sí Casi va a ser mejor Que dé la vuelta aquí Vamos a dar aquí Una vuelta Es que lo que pasa Es que La carga Tío El remolque Es un poquito Grande Más A ver Espérate 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 El ratón Ahora lo dejo Estático Porque como estoy cambiando Las marchas Es lo que os decía ¿No? No puedo Como tengo la La caja de cambios Aquí anclada A un A una cajonera Tío ¿Por qué? Me cambia esto raro Ahí Y el ratón Y el ratón lo tengo Encima de la mesa Pues lógicamente No puedo Atender a las dos cosas Al mismo tiempo De hecho Veis que ya no estoy acelerando Porque no puedo cambiar de marcha Vamos a saludar aquí a Federico Hola Federico Vengo a entregar La coca Cola Si porque Si no Es aquí ¿No? Y se Mira Y me da Que voy a tener que estacionar Ahí en la esquina ¿Por qué seré ¿Por qué seré tan adivino? Hostia Ya que lo que está haciendo Arlando A ver Dejadme Dejadme planificar Que ya sabéis que a mí Espérate que tengo ya Generando tráfico aquí Vale Y parece que no Que no salgo ni para adelante Ni para atrás A ver si puedo salir así Si vale Así No Así tampoco ¿Cómo estoy tío? Es que me gustaría saber Ah vale Vale Pues estoy bastante mal A ver Si puedo salir Y volver a entrar Cuidado con Con el tráfico Federico Vale Yo creo que así Vale Vamos a meternos Para adentro Esto es lo de siempre Tío A ver si me puedo Arrimar lo más que pueda Aquí Sin llevarme a Federico Perdón Federico Pero es que no sé Tío La puta costumbre De ponerme las cajas De Coca-Cola De Coca-Cola No te sé El comillas Comillas Eh Quiero ver Eh Buf ¿Cómo voy a hacer aquí tío? ¿Cómo voy a hacer aquí Para aparcar? Que ya sabéis que Que bueno Que ya sabéis que aparco De puta madre Solo que a veces me hago así El tonto Para divertiros No te sé El sarcasmo Así entre comillas Y Y lo voy a tener Y lo voy a tener complicado Porque según yo Quiero dar la vuelta Salir Y meterme marcha atrás Y esto me está Mira Me está haciendo una tijera De puta madre Que ya me dirás tú Cómo voy a salir de aquí Pero bueno Como soy el pomadas Y todo se puede En esta vida Vamos a hacer Como que Así Y me voy a meter Marcha atrás Que ya lo hubiese hecho Desde un principio Pero como no sabía No tenía que aparcar Exactamente Vale Pues yo imagino Que desde aquí Ya sé Ya sé que me tenéis dicho Que es muy fácil Aparcar y tal Que no sé qué Pero Y que yo me complico Es que es verdad Es que Soy yo el que se complica La vida tío Como ahora por ejemplo Voy a dejar que pase Ese compañero Y voy a ver Si me puedo poner No pasas ¿Verdad? Y yo ¿Por qué no paso? Porque seguramente Pues que ahí están Los utensilios Prohibidos Son mis juguetitos Tío Cuando voy solo En el camión A ver Mira Voy a venir hasta aquí Hola Buenas Me estaba diciendo El colega Es el Del Espera Espera Que no veo Ahora sí Venga Vamos a intentarlo Por lo menos Voy a entrar Lo más pegado Que pueda Tío Es que no me jodas Tío Te ponen A ver Te ponen Un remolque De 80 metros Y te dan De margen 30 para maniobrar Tío No me jodas ¿Dónde se ha visto eso? Es más Si pones El El remolque Este En Vertical A la ¿Cómo se llama? Al pasillo este Que tengo aquí Y no cabe No sé si Tendré que girar Ya Lo que pasa Es que claro No veo una mierda Tío Ya sabéis Que a mí Usar la cámara De fuera No me gusta Tío Ni siquiera sé Si voy bien Si voy mal Ahí he apetado Con algo Solo es para Para cotillar A ver Cómo voy Dame pues Iba bastante mal Si os soy sincero Venga Vamos allá Pues al final Pues al final Voy a tener que usar Y si uso la cámara Esta Esta Nunca la he usado Tío Así que no sé Qué tal irá Lo que pasa es que Claro Esta fija No se puede mover No Voy a volver Al mismo sitio ¿Verdad? Sí A ver Vamos a hacer Una cosilla Aquí Nunca me aclaro Tío Nunca me aclaro Con estos Parkings Tío Vale A ver Si así No Desea A ver Si lo haces mal Si lo haces mal Es que es normal Que no te salga Tío A ver Vamos a intentarlo A ver A ver No tanto No tanto Que te va a pegar En la esquina Tío También eso Mira Es una forma De aparcar No Desea Desea No tío No Para el otro lado Para este A ver Déjame quitar La mierda esta Del No me deja A ver Venga 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 Ahí Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Lo que pasa Es que claro Aquí el volante Está invertido Y es un poquito Más coñazo Mira que fácil Parece así Tío Así parece Facilísimo Vale Más o menos Un poquito más Hacia este lado Hostia Así da gusto Tío Solo que bueno Se me hace una forma Muy trampullera De hacerlo ¿No? Bueno pues Sincronizando datos Con la mierda Esta Satisfactorio Porque ¿Qué me dices De penelección De daños ¿De qué? Ya empezamos Ya estamos Tocando los huevos Sin saber por qué Pues nada Chicos Pues Lo que os decía Pues me alegro Tío De verdad que Ya tengo un tallercito Cerca Vamos a ir Vamos a ir hasta allí Y la verdad Me alegra Que Que os ayude ¿No? Así como yo Más o menos Me voy ayudando Aunque bueno Doy gracias Porque ya A ver Casi no me queda Mucho signo De la ansiedad Es cierto Que todavía tengo A veces Me dan Mis ataques de ansiedad Pero bueno Debo de reconocer Que Que no tantos ¿No? Y Y Y me satisface Después de De oye Hombre Después de cuatro años Yo creo que ya Va siendo hora De irse curando ¿No? Aunque bueno Conozco gente Que lleva Diez Quince Años Con ansiedad Tío Dios Yo creo que hay que encontrar Algo que Que eso Que te mantenga la cabeza ocupada Y el Y el problema es ese ¿No? Que pensamos que Con tener la cabeza ocupada Se arreglan los problemas Pero bueno También hay que decir Que es transitorio ¿No? Porque Porque a ver No deja de que Sea por despiste Y al final Pues tío A lo mejor el problema No está resuelto ¿No? Porque es entretener la cabeza Y es engañarla ¿No? Y en el momento Que no estás haciendo Algo que te gusta Pues vuelves a lo mismo ¿No? Pero bueno Esto es como todo Pero tampoco Oye Me quiero medicar Toda la puta vida Tío Estoy con el Tranquimación Desde hace cuatro años Y de hecho Solo tomo por las noches Así que tampoco Es tal Pero conozco gente Tío Que se empastilla Y se empastilla Yo no soy capaz De Tío Odio Odio los medicamentos Vale Se me ha calado El El camión Eh Por aquí podía dormir ¿No? Sí Venga Vamos a dormir Y vamos a dejarlo aquí Que todavía tengo que hacer Un video de Eurotrack Estamos a jueves Y mañana tengo que ir a Coruña Y ya no voy a poder grabar Así que Vamos a dejarlo hecho También el fin de semana Me voy a ir para la aldea Así que también tendré que grabar Mínimo otro más Así que pues nada Vamos a dejarlo Pues por aquí Vamos a dormir Vamos a Mira pues Nos toca de noche De puta madre Ya sabéis que me encanta Bueno pues vamos a guardar Y nada chicos Espero que os haya gustado Eh Es verdad que hoy no me he lucido mucho Con el tema Pero bueno Más que nada era eso Para dar las gracias Eh Por el apoyo que me dais Y Y de verdad que como diría el rey Me llena de orgullo y satisfacción Saber que Bueno como decía el antiguo rey Porque claro Ahora el Felipe no dice nada Porque si os fijáis tío Eh El rey ya no sale Eh Ya no sale en la tele Antes el Juan Carlos salía en todos lados Y este el Felipe Pues lo conocerán en su casa a la hora de cenar Porque yo la verdad no lo he visto más Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!